¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a Mala que está a 15-20 minutos de acá y voy a tratar de probar algunas comidas típicas acá para mostrarles la gastronomía que hay acá y si se animan, cuando vengan acá prueban este ricos platos. Estamos al sur de Lima, Cañete, estamos a 2-3 horas en la carretera en la Panamericana Sur, así que acompáñenme para que ustedes puedan ver los platos deliciosos que venden acá. Y les muestro un poco la vista que tiene la casa de mi tía en San Antonio. Y acá tenemos unos vecinos caninos que nos están viendo todo el día. Aprovecho para presentarles al buen Tofi, que es el perrito de mi tía que nos está acompañando en estos días acá. Tofi, hola. ¿Cómo estás? Ah, ya se despertó ya. «¿Has berdas de mi tía? ¡Suscríbete al canal» Muy buena gente ya terminamos de probar los chucharrones en la semana huapaya El lugar tradicional acá en Mala recomendado por el buen Luciano Y ahora estamos acá en una placita cerca del mercado Ya hemos hecho unas compras chiquis en el mercado, algunas frutitas Y vamos a conocer qué opina de mi abuelita Que ella tantos años viniendo acá en Mala pero no había probado ese chicharrón y el tamalito Ahí está mi abuelita Carmen Hola Cuéntanos qué te pareció ahí el combito de chicharrón con pal, tamal y cafecito Oye, riquísimo, es un rinconcito que yo no conocía Y es saboreado, es un rinconcito, riquísimo, riquísimo Con su zarcita ahí, con su picante Con su zarcita, con su ajicito, chicharrón calientito, su pan y cafecito caliente Ahí aprovechamos y también comimos la chapanita que compramos en el mercado Ah, la chapanita, ajá Mi nieto ni yo habíamos probado chapanas Ahí con una chapanita ahí nos alcanzó para los dos Ahora acá estamos, el mercado está para el lado de allá, para atrás Vamos a aprovechar para comprar un cevichito ahí de verdad para probar un poco de los mariscos acá maleños Gracias 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 San Antonio Una breve pausa para decirles que cuando llegamos a la casa de mi tía Elena Ella nos preparó este hermoso plato Que es una versión de la sopa seca Ahí pueden ver los tallarines Pero con yuca El caldo del pollo Y su terrible rocoto Bien picado con limón y salsita Para el deleite del paladar Plato buenísimo Versión de acá de mi tía Y también recordarles que me pueden seguir en tiktok que ya estamos por llegar a 600 seguidores Y hemos salido un rato a caminar para ver un poco de la parte que es cercano a la chacra Por así decirlo donde la gente tiene sus embríos Y ahorita estamos caminando para la parte donde bueno es un poco más la parte del área natural por así decirlo Alejándonos un poco de la placita central de acá de San Antonio Ahorita les presenté mentira para que ella nos diga específicamente donde estamos Acá les muestro un poco parra de uva Como siempre un dormito que nos va a cuidar Alejandra mira a ver A ver Todo eso es uva Ahí están las parras pues mira Están las parras Pero que clase de uva Verde o negro a mí Eso sí que no sé No, blancas o negras No sé Eso sí no sé Acá hemos llegado justo al estadio municipal de San Antonio Me dice que es público Se ponen a jugar Lo cual sería bravazo tener cualquier barrio allá en Lima A ver miren Están jugando justo allá al fondo Enorme ese estadio Muy bonito Qué lujo tener tu canchita de fútbol acá Hola gente, bueno, ya hemos hecho una caminata de unos 10, 15 minutos Y acá ahora les presento yo especialmente a mi tía Elena A las tías presentes Les cito muy cariñosamente Agradecer a Dios por este momento Porque todo es voluntad de Dios Y tenerlos a ustedes aquí, mi familia Estamos en el distrito de San Antonio Esta parte posterior es un cerro cortado Que da a las playas La escenada, león dormido, playa chica Gustosamente, vengan, vengan Bienvenidos serán en el distrito de San Antonio Pueblo acogedor a todas las personas Que gusten disfrutar de este valle tan colorido, tan florido Que extiende nuestras áreas verdes a la parte anterior A esta parte donde estamos En estos meses del verano que ya se aproximan Estarán las cosechas, la manzana La manzana que nos identifica a este distrito de San Antonio Manzana corriente Ahora cada día, cada día salen una y otras diversidades Tenemos nuestros humedales en Puerto Viejo Donde se está haciendo cada vez más y más conocido Se están haciendo las señoras de los tejidos de junco Bonitas carteras y infinidades que da ese producto Vengan al distrito de San Antonio ¿Hacía dónde es que me estoy yendo para el lado de allá? Me estoy yendo al cerro cortado Que da a la playa Arriba vas a encontrar una cruz Esa cruz de los frances, así le llaman La cruz de los frances Y de allí, el hecho de que estés ahí Vas y a visualizar la playa Toda la Panamericana Me voy a dar una caminata Que será como de 10 minutos fácil me demoro Para llegar allá y hacer unas tomas más arriba Y con unas fotitos para que se vea mucho más Mientras voy subiendo Voy aprovechando para contar que mi tía Elena Y mi mamá Carmen se conocen desde jovencitos Han trabajado juntas Y mi tía Elena ahorita actualmente es profesora Nuestra familia se conocen ya de varios años Y como plus, bueno Mi tía ahora está viendo acá en San Antonio Así que fijo ahora para verano Que es una temporada Como ya explicó mi tía Con más verdor Que salen más frutas Que es el verano Tiene que ver una segunda parte Me conociendo un poco más Acá San Antonio Mala Y Cañate en general Para mostrarles acá a ustedes Mis queridos ermitaños Y para mañana Que ya es el último día que yo voy a estar acá Mi tía nos va a llevar creo A la chacra de una amiga de ella Donde No me acuerdo el nombre del pescado Pero hay unos pececitos ahí Que vamos a poder ver Y ver un poco más cerca Lo que viene a ser ya una chacra así Netamente, ¿no? A ver Ojalá se me escuche Porque acá sí hay bastante viento Esto con el micro de los audífonos Y miren Acá Bueno, esto se va a ver bonito Lo quiero grabar bien Acá estamos ya Justo en la parte de la curvita O mejor dicho El borde De donde señaló mi tía Que acá a la derecha Está la cruz Pero Miren ustedes Uno llega hacia acá Y se puede ver Tal cual dijo mi tía La carretera Y no solo eso Sino es que ya Podemos ver Todo el mar Y El horizonte Perfecto La carretera Vamos a sacar un poco Un poco de sintomas De más arriba Acá hay como una escalerita La vamos a subir La vamos a subir Para tener un poco De perspectiva más alta Y Verlo Bueno, esta parte Creo que sería Para la gente Que le gusta hacer trekking Si es que están a casa De la casa de San Antonio Pueden venir acá a visitar También serán 20 minutos Más o menos que llegan hasta acá Y tienen una hermosa vista Que pueden disfrutar La compañía de amigos Familiares Pareja Que se yo Para Gozar de Ya sea La vista Hacia San Antonio Que es esta de acá O La otra vista También Hacia el lado De la carretera Y las playas De la carretera Dando gracias a Dios Por los buenos momentos Esta visita de ustedes Alex y Carmen Nos permite alegrarnos Un momento Y ahora compartir Con mi amiga Jacinta En el fondo El huerto de mi viejo Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido ¿Dónde estamos? En el fondo Mi querido viejo Ahí está En la huaca Mala Cañete Lima Esto es belleza ¿Cuál? Mira esta chica Buena Ah Corne Torquillo Igual que le dio a ti ¿Cuál es la palda? Esta de acá La reglón La reglón La reglón ¿Es verde? No No es morada No es negra Es medio rosadita Projadita Así Así son Así son Tres tíos Así Tú no sabes Lenita Que bordé En la repre Bordé un taparcito Y la semana pasada Seguro Qué cosa más deliciosa Sería Imagino ya Unas pasas Pero no están pasas Si no estaban Todavía Caminos del pasito Así como estamos nosotros Caminos del pasito A ver mi tán Ya estamos acá En el rancho de Jacinta Amiga de mi tía Elena Ya les muestro Estos son mangos Está ahí chiquitito todavía Pero Vamos a hacer unos mangasos acá Esta de acá Es palta La uva no se dejaba enfocar La foto no quería enfocar El chincho de mi abuelo ¿Qué es esto? Pachamangas Pachamangas Ah, la hoja Sí Pero ahí está su planta Mira qué rico huele Huele bien rico ¿Es de guayaba? Guayaba Mírale A ver Ahí está ¿Está bien? ¿Esta acá? Sí La única que lo dejan Por allá tiene más Es de la guayaba Guayaba ¿Qué es? Ay, conmigo Qué gracia Ay, está como calvo Es casi le dan la calavera Mira qué loco Pensé que mis bisabuelos Han tenido chacras Y sabía Una pronta Y la del vecino Esa sí la tuvieron que alquilar Y juntaron todo Y dice abuelo Y dice abuelo Dice pues Acaba con alguien Tengo que hacer Este Que corre el agua Sí, pues por abajo Abajo no le digo nada Y aún así Esto es húmedo Mira, de sus hermanos Separaditos Ah Él dice Hay una chacrita Un chacrita Un chacrita ¿Y esta madera es? Leña ¿Es de leña? Leña Me estoy fascinado Con todo esto Cartuchos ¿Cuáles son? ¿Este de acá? De blanco Ya se está secando Este es otro cartucho Este es el vidín Otro cartucho ¿Este es el vidín? 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 Este es el vidín Todo tapado todavía Ahí ya va saliendo De poquita ¿No? ¿Este es el vidín? Sí Y acá ya son gigantes Prácticamente Sí Esa es una cabeza Esa es una cabeza ¿Cómo pueden sostener Todo eso? El tronco acá Todo lo aguanta Troncaso también Siempre con cariño Y buena mano Mira, acá está la tilapia Ah, acá es lo que dijo Las tilapias ¿La qué? Las tilapias ¿Pilapias? 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 Ajá Sí, sí, sí Miren cómo corren ¿Y cómo han llegado a estas cosas? Ah, pues este caje de chiquitas y crecidos y amaldados Bastante, ¿sabes? No lo sé A ver cómo está en la vida ¿Eh? ¿Pilapias, no? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando encima? ¿Qué es lo que está pasando encima? ¿Qué es lo que está pasando encima? ¿Tu comidita? ¿Qué le ha dado? No estaba hablando así de esta manera directo a la cámara porque se ha tratado de estar escuchando las explicaciones de cada fruta, árbol que vamos encontrando y porque me quedó fascinado porque en realidad, bueno, no sé si se aprecia acá pero esto es enorme, es todo esto de Jacinta se ve muy chévere, se siente una calma bien especial y para marzo dice Jacinta que todas las uvas que son todo esto de acá salen así como adorno de navidad, se quedan los racimos enormes Este de acá, aquí, tú le cortas y es un líquido lechoso y esto es muy bueno para el asma, para los bronquios se concentra todo aquí más que en el tallo que cortas, también es amargo pero bueno como esas cositas que salen de ahí hasta la TLC se encurra con eso A ver ermitaños ya hemos terminado de caminar acá toda esa parte de la chaca, bueno, el rancho de Jacinta de verdad es bien bonito e incluso es que ahorita no ha brotado mucho de las frutas los alimentos que hay acá pero así ya está bello imagino que en marzo debe ser mucho más chévere hasta que vamos a volver con todo y nada, ermitaños esto ha sido una aventura hermosa desde San Antonio hasta acá Mala de un poco de un vistazo para que ustedes se animen a venir a conocer ahora que vienen vacaciones que viene verano vengan acá a Cañete San Antonio Mala aventúrense conozcan esa parte también que es Perú y espero les haya gustado ya saben gente ya saben ermitaños denle su like comenten compartan suscríbanse a este canal y motiven a todos sus amigos familiares que conozcan y vengan hacia acá pues bueno cuando suba este vídeo que lo subiré creo que en noviembre porque eso es lo que lo grabo antes de Halloween espero ya haber llegado a 600 suscriptores que me falta muy poco y estar cerca de los otros miren miren que vienen acá para la despedida los pequeños hola bueno te dejo a los pequeños así para que se suscriban a este canal si no son los van a comer chau digan chau chau ermitaños hasta luego chicos hasta luego chicos los espero otra aventura en el sur si te dejo te dejo te dejo te烈 te dejo te dejo de 97 años falleció mi hija ay jacinda pero ese señor era de película un día le digo Le digo Jacinda, ay Jacinda, le digo Jacinda me levanto de risa de su papá, ¿por qué? Bien sentada en su periódico, saliendo en su periódico y sin lente, él se entretiene. Es un momento chile. Déjame decirte tu momento chile. Es un momento chile.